La mesa de la unidad exhortó al presidente de la República, Hugo Chávez, a que dé una explicación al país sobre las denuncias de supuestas alianzas con los grupos terroristas ETA y las FARC. Mediante un comunicado, representantes de la oposición consideran que las supuestas relaciones equivocas, ambiguas y dudosas que ha ideado el presidente Chávez con otras organizaciones catalogadas como terroristas, han convertido a nuestro país en un país sospechoso. También manifiestan su preocupación por el deterioro y la tensión en las relaciones entre Venezuela, España y Colombia.